Soy de San Miguel el Alto Es mi tierra y nací Yo soy charro de areveras No les vengo a presumir Donde rima la amistad Donde hay hombres muy valientes Donde de veras se siente Toda la tranquilidad Yo no soy de por aquí Soy del mero San Miguel Y a los altos de Jalisco Siempre tengo que volver Tierra linda y cariñosa Te llevo en mi corazón Y por ser tan primorosa Te saludo con amor En los altos es el gusto Las carreras de caballo Cuando no hacemos carreras Hacemos peleas de gallos De los altos de Jalisco De un ladito de San Juan De Tepatitlán y Aranda Las mujeres en los altos Una virgencita son Las de San Miguel el Alto No tienen comparación Lo mismo son las de Aranda La capilla y San Julián Porque la mujer alteña Se derriba con la del lad También de Nato Tonico Hay mujeres muy bonitas Pero nunca se comparan Con mis lindas salteñitas Vivan los pueblos salteños Aunque yo ande por aquí Ay, mi San Miguel el Alto Nunca me olvido de ti Ay, mi San Miguel el Alto